Quiero decir que estoy muy contenta de pelear en racing, que me ha apasionado la cultura de este país, que las personas que a mí me muestro muchísimo cariño y me he sentido como en un entorno fuera de casa, que me siento muy apropada y estoy súper contenta de volver a pelear en Tokio y encantada de poder compartirlo con todos nosotros y con todos nosotros. Gracias por ver el video.